Vamos a escuchar una canción que varias personas coincidieron en sugerirme, canta coincidir, ándale, para todos ustedes. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me entretengo y no imagino, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo en que fenecemos. Así que cuando morimos, nos descansamos, pero mientras tanto, vos en la vida, porque no vas a ayudar. Si en la noche, me entretengo en las estrellas, y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entretengo entre mis manos, y me abruman, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida se sostiene por instantes, si tu vida se sostiene por instantes, no imagino, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Un saludo.